En este cuadro, en esta información que ha proporcionado la ministra Isabel Fernández por alguna extraña o misteriosa razón la ministra, que fue periodista durante muchos años en la red Unitel no ha querido publicar o no ha dado a conocer las cifras respecto a cuánto recibió este medio de comunicación por concepto de publicidad durante la gestión 2017, 2018 y 2019 No entendemos cuál es el interés de Isabel Fernández de ocultar esta información de publicar, cómo tiene que ser, la población tiene que enterarse de cómo se dispuso y de cómo se distribuyó la publicidad durante estos últimos tres años Bien o mal, la población juzgará Lo que nos llama poderosamente la atención es la forma en la cual la ministra Isabel Fernández ha proporcionado esta información a un medio de comunicación con quien ha sostenido una entrevista la jornada de este día viernes Quiero contarles algo Sin embargo, necesito pedir la autorización a los directores de este medio de comunicación Algo que ha sucedido durante el transcurso de esta semana y que nosotros consideramos que usted, como la persona que tiene finalmente la última palabra en torno a todo lo que se difunde y en torno a todo lo que se hace a través de este medio de comunicación considero que es justo, que es necesario el que ustedes se enteren de algo que personalmente yo considero y creo debe hacerse público para que ustedes vean la forma en la cual está actuando esta esta señora Voy a solicitar la autorización espero espero en las próximas horas poder contarles esto que ha sucedido en el transcurso de la semana y que necesito contárselos de esta información espero el lunes poder compartir con ustedes esto que ha sucedido esto que sin duda alguna me deja un trago muy amargo respecto a algunas determinaciones asumidas por esta autoridad de gobierno no no no